Pueblo, pues sabemos que esta ya es prácticamente la última sesión de esta sesión permanente y bueno, pues yo quiero recordar a nuestro pueblo que este gran movimiento surge de muchas luchas, donde pasamos de las burlas de diputados cuando aprobaban estas leyes en contra de nuestro pueblo. Nos decían que el pueblo era el responsable de las crisis económicas del país. Con esa justificación empezó el modelo privatizador, malbaratando las empresas de la nación, concesionando minas, mares, carreteras, cárceles y un largo etcétera. Todo lo que estuviera a su paso y con la venia, por supuesto, del poder judicial, en especial de esa corte de justicia, la cual no tiene nada de justa. El desarrollo del país era sólo con 30 familias más ricas, quienes cada vez se hacían más ricos con reformas a la Constitución y entregándoles las concesiones con esas bancadas a modo que aprobaban indiscriminadamente y en tiempo récord. Por supuesto, a costa de asfixiar a los trabajadores con salarios de miseria, enviando a miles de trabajadores con sus familias, recibiendo año con año deudas que sólo pagaba el pueblo. Eso generó diversas luchas en busca de mejorar condiciones para sus habitantes. Luchas indígenas, campesinas, obreras, médicos, maestros, mineros, electricistas, estudiantes, mujeres, desaparecidos, entre otros. En el camino coincidimos con un gran hombre que dijo, basta de divisiones y de injusticias, de hambre, de clasismo y desigualdad. Nos llamó a la unidad y nos convocó a que más allá de nuestros diversos pensamientos e ideologías, juntos y juntas rescatáramos a nuestra nación y no ser el patio trasero de nadie. La tarea era fácil y única, llevar el mensaje de transformación y de liberación de manera voluntaria, casa por casa, corazón por corazón. No fue fácil. Muchos nos tildaban de locos, nos preguntaban, ¿qué van a ganar? La respuesta era clara y contundente. Dignidad, libertad y una patria que alcance para todos y todas, porque por el bien de México, primero los pobres. La historia de nuestro país escribió con sangre, injusticias, con la vida de muchos para darle libertad, soberanía y dignidad. A lo largo, algo que los conservadores no entienden ni entenderán, porque los muertos no son los suyos, sino de los nuestros, los del pueblo. Bueno, eso es por ello, por lo que decidimos hacer esta lucha de manera pacífica. Tomamos calles, el Senado, la Cámara de Diputados, Reforma y la Plaza de la Constitución, como testigo de las diferentes luchas que el pueblo ha protagonizado a lo largo de nuestra historia. Nuestro camino está marcado por un antes de la Cuarta Transformación y un después. Queremos darle continuidad sin detenernos, para que las nuevas generaciones vivan de mejor manera y se sientan orgullosos y orgullosas de ser mexicanos. Y desde aquí les advertimos que estén alertas. Puede haber traiciones e intentar retroceder. No lo debemos permitir. Nuestro movimiento, logramos darle un rostro de manera de legislar diferente, más ciudadana, más humana y más sensible, rescatando muchos derechos, logrando otros, así como hacer las reformas necesarias para sentar las bases y continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Con el principio de no robar, no mentir y no traicionar. Y en la pasada elección se ratificó el apoyo popular. Desde esta tribuna le decimos a nuestro querido presidente, presidente Andrés Manuel López Obrador, Peje, cabecita de algodón, obrador, AMLO, abuelito, gran hombre, presi, amigo del pueblo. Te amamos desaforadamente y hasta siempre, presidente. Gracias. Bueno, pues emocionó la diputada. Esto no le pareció a Kenia López Rabadán. Se burló de la participación de la diputada Vanessa. Y fue ahí cuando ella pidió también alusión por hechos. Y vamos a ver cómo se prendió el debate nuevamente por Kenia López Rabadán, que dice afortunadamente podría ser su última intervención. Adelante, senador. Con su venia, presidenta, primero que nada déjeme decirle que probablemente este sea mi último discurso en tribuna como senadora de la República y quiero agradecer a mis compañeros del PAN y de la oposición por todo el acompañamiento durante estos seis años. Muchas, muchas gracias. Y también, por supuesto, decirle a quienes representan al gobierno, a quienes representan al régimen, a quienes representan, por supuesto, a su partido. Y hemos dividido en muchas ocasiones, por supuesto, los discursos, estando ellos de un lado y yo del otro, también muchas gracias. Este país se construye debatiendo, este país se construye, sin lugar a dudas, mostrando dos posiciones que, si bien es cierto, es casi imposible que se puedan encontrar, también es cierto que representan a millones de mexicanos, unas y otras visiones. Fueron seis años, sin lugar a dudas, desde la oposición, en los que se requirió mucha valentía, mucha templanza y mucho amor por México para estar aquí, en esta tribuna, representando a millones de mexicanos que saben que la defensa de los derechos humanos es importante, que la defensa de la vida es importante, de la familia es importante, de una libre empresa y de la posibilidad, sí, de que haya programas sociales, pero también que haya administración pública de calidad. Muchas, muchas gracias a mis compañeras y compañeros. Quiero abordar el tema del día de hoy diciéndole, por supuesto, al INE, que necesita respetar el voto popular. Hoy, claramente, el régimen oficial quiere perpetrar un robo a la nación haciendo esta sobre representación. No se puede entender por qué el verde, el partido verde, podría tener cinco diputados más que el PAN, cuando el PAN tuvo el doble de votos que el Partido Verde. Es absurdo, inentendible, inmoral. Por cierto, con todo respeto a la persona que se le quebró la voz en esta tribuna y casi llora por su ideología extrema, ojalá y hubiera llorado aquí por las personas desaparecidas, ojalá y hubiera llorado aquí por las mujeres asesinadas en el gobierno de Morena, ojalá y dejaran de ideologizar tanto y defendieran aquí a las miles de personas que han asesinado por este gobierno indeficiente. Miren, esto es muy elemental. Aquí está una gráfica para que podamos entenderlo. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere pasar de 54% de votos que tuvo a 73% quedándose con los lugares, con las sillas, con las curules de la oposición. ¿Y quién robarle a la oposición de los 46 puntos que tuvo en la elección y darle solamente 27? Esto es la sobrerepresentación. Esto es lo que el pueblo de México hoy reclama como sobrerepresentación. ¿Cómo se atreven a hablar de democracia cuando no tienen la verdad de su lado? ¿Cómo se atreven a venir aquí a decir, les ganamos con sus reglas? Cuando la realidad es que las reglas que establece la Constitución es no una sobrerepresentación, no más de 300 distritos a diputados que piensen igual, no puede haber más de 300 diputados que quieran destruir al Poder Judicial, no puede haber más de 300 diputados de Morena, del PT y del Verde que quieran destruir a las instituciones, entre ellas al INAI y a la transparencia. Concluyo diciendo, INE, no te dobles, Tribunal Electoral no te dobles, porque si estas personas que hoy están en el INE y en el Tribunal Electoral se doblan, habrán de doblar lamentablemente el futuro, la prosperidad, la seguridad de este nuestro país, dejando en manos del régimen oficialista los votos para que destruyan a las instituciones. Y si destruyen a una institución como el INE o como el Tribunal Electoral, estamos cada vez más cerca de Venezuela. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Senadora, una moción de orden. El reglamento que nos dimos para este periodo, en el artículo 18º, obliga a la alternancia en las participaciones, por razones no imputables a nosotros, primero la senadora y ahora la diputada no estuvieron cuando les correspondió su turno. En mi opinión, de acuerdo a lo que dice el 18º, debería ya de una o ninguna de las dos, las dos debieron de haber perdido su turno, porque es muy claro el reglamento en ese sentido. Yo pediría a la mesa, a la Presidencia, que lea lo que dice el 18º del reglamento que nos dimos el 12 de junio de este año. No, sí, sí, claro, pero de todas maneras. ¿Con qué objeto, diputada? Por alusiones, presidenta. Alusiones implícitas. Perdón, ¿quién la aludió? La senadora que acaba de bajar de la tribuna. Ahorita pido a la Secretaría Técnica, si me diga si la mencionó. Por alusiones implícitas. A ver, antes de continuar, en ninguna parte del reglamentillo dice que quienes no estén presentes de la lista de oradores al momento de mencionarlos ya no tienen derecho de usar la tribuna. Pueden, en dado caso, al final de la lista, participar. Por el otro lado, no escuché que la aludieran, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? La aludidora. Sí, senadora, presidente. Efectivamente, hubo una alusión implícita que sí está considerada en el reglamentillo. Dijo que la legisladora que había intervenido que estuvo a punto de llorar, ojalá hubiera llorado y planteó una serie de razones por las que ella pensaba que debió haber llorado y no por las que casi llora nuestra compañera Vanessa. Sí hubo una alusión implícita. No se reconocen las alusiones implícitas, sin embargo, tiene el uso de la palabra hasta por un minuto diputada Vanessa. Gracias, presidenta. Bueno, pues aquí hay quienes dicen que tenemos que llorar por algunas asesinó, por mujeres asesinadas cuyos responsables hoy están prófugos de la justicia en España, como fue Felipe Calderón. Por supuesto, hemos llorado. Hemos llorado por nuestros desaparecidos en la Guerra Fría. Hemos llorado por los desaparecidos como mujeres que luchan por encontrar a sus hijos e hijas. Por supuesto, hemos acompañado también a esas familias y a las esposas de los mineros atrapados en pasta de conchos. O, por supuesto, hemos dado seguimiento a los muchos y a las muchas trabajadoras electricistas cuando sus familiares se quedaron sin empleo. O en el caso, por ejemplo, como fue en mi familia y su centro laboral, como fue en Mecafé, cuando les dijeron que se quedaban sin su centro de trabajo. Y así miles y miles. Y, por supuesto, yo no sé por qué ahora piden, se hacen los mártires y no han dicho nada de lo sucedido en Guanajuato con esa niña que acaban de asesinar de siete años. O por qué no dicen algo ahora con la salida de Mario Marín que utilizaba a los niños, todos ellos pederastas, junto con Yunes, que está felizmente caminando por la playa de Boca del Río. Hay mucho todavía por decir porque no es solamente un minuto, son décadas. Son décadas de violencia, décadas de malos gobiernos. Y gracias, Andrés Manuel López Obrador, vamos a sacarlo. Y hoy, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no es cuánto? Continúe la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo. Bueno, pues obviamente no se quedó con las ganas de responderle a Kenia López Rabadán, después vino Edna Díaz del PRD, pero como el PRD ya va a desaparecer, vamos a omitir su participación. Y también, algo importante es que es de las sesiones con más intervenciones, incluso se fueron a tercera ronda, imagínense, la semana pasada solamente hubo una ronda, hoy decidieron irse a tres rondas más. Vamos a escuchar también lo que dijo Movimiento Ciudadano, porque si bien ellos se deslindan del PAN y del PRI, están prácticamente con la misma postura. Esto fue lo que dijo Braulio López en su participación. Escuchemos. Con su permiso, Presidenta. Movimiento Ciudadano lucha por la representación justa. ¿Por qué? Porque por supuesto es injusto que un partido político que obtiene el 11% de los votos como fue Movimiento Ciudadano, se le otorga el 4.8% de representación en la Cámara de Diputados y menos del 4% en el Senado de la República. Y porque también es injusto que una coalición que sacó el 54%, 58% con votación válida emitida, que aspiraba a tener una mayoría calificada, pero que no obtuvo el 66.6% de los votos y que, de acuerdo a interpretaciones, quiere tener más del 70% en la Cámara de Diputados. Eso es incorrecto, porque lo justo, compañeras y compañeros, es que lo que vota la gente en las urnas se vea lo más fielmente reflejado en la composición del Congreso de la Unión. Que no pesen más los acuerdos políticos entre los partidos políticos para manipular el voto de la ciudadanía y hacer una distorsión electoral. Esto que sucedió y que sucedió también en el 2021, en el 2018 y en el 2015 y así lo hemos denunciado, se llama transferencia de votos. ¿Por qué? Y me explico. Mediante los distritos uninominales que son 300 en el país, Morena y Aliados participaron en 260, ganan 219, pero de esos 219, 170 los ganan únicamente con votos de Morena. Y lo que dicen es, no, es que como esa candidatura de acuerdo al convenio de coalición la lleva el PT o la lleva el Verde, entonces nosotros no lo ganamos. La gente votó por nosotros, pero nosotros se los damos al PT y al Verde. ¿Y eso qué hace? Una simulación de que ganaron menos distritos de los que realmente ganaron y entonces les den más plurinominales. Esa es la distorsión electoral y eso es injusto. Acusaban al PRI de hacer esto en el 2015, pero hoy se sirven de los vicios que antes denunciaban. Cero autocrítica y congruencia porque pretenden que se les apliquen las reglas que ustedes denunciaban y ahora lo quieren justificar porque los beneficia. Eso, compañeras y compañeros, es ser autocrítica y hace muchísimo daño. Si las reglas eran injustas en 2015, siguen siendo injustas en el 2024. eso es parte de lo que comenta el señor López. Por supuesto, vinieron otras intervenciones panistas, priistas, pero vamos a escuchar la respuesta que le dio el senador Gabriel García Hernández de Morena que en el fondo pues prácticamente menciona lo que dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum. Tienen que aceptar su realidad porque no están entendiendo absolutamente nada, pero eso sí, están apoyando estos paros, están apoyando a Norma Piña, están apoyando a la oposición y algo muy importante es también el papel de los medios de comunicación. Hoy el presidente exhibió pues justamente a Pedro Ferriz, a López Dóriga y a otros medios machuchones que están de la mano justamente con esta embestida o intento de embestida de la oposición. Escuchemos lo que dijo el senador. Amigas, amigos, la alegría de las victorias no es para llenarse de soberbia. La alegría de las victorias es para reconocer, para sentir que la victoria del pueblo de México expresada en las urnas es una alegría de lucha de lucha por la justicia. Se plantea que esta búsqueda de la justicia es en esta reforma judicial para garantizar simplemente un método democrático para la elección de ministros, magistrados y jueces. Crear un órgano que vigile la situación de los juzgadores, evaluar su desempeño y también que haya austeridad y transparencia en el manejo de los recursos del Poder Judicial. Hay un respeto absoluto a las libertades, a la libertad de manifestación de los trabajadores del Poder Judicial. Pero no hay que olvidar que la reforma no busca ni afecta sus derechos, sino que se diseñó para eliminar la corrupción. No está legitimada la bandera con la que el Poder Judicial está convocando a un paro. No hace más que demostrar lo que siempre has hecho que es hacer tardado la administración de justicia. vivimos un hecho histórico en el país porque la mayoría del pueblo decidió dar todo su apoyo al movimiento de transformación y este apoyo lo hizo pensando también en que es necesario modificar las leyes y hacer reformas constitucionales. la Constitución va a proteger los derechos de todas y todos pero sobre todo los derechos sociales. Hoy hablamos de la separación del poder económico del poder judicial y basta poner como ejemplo la carta que el presidente de la república dirige a la ministra Norma Piña donde le solicita que dé trámite para que los expedientes de deudores fiscales que deben más de 30 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda dejen de estar dándole largas al pueblo constitucionalmente no tienen por qué estar deteniendo ese fallo ya que se resolvió en todas las instancias es cínico el método de estar deteniendo protegiendo a los evasores de impuestos y cuando ustedes defienden a Norma Piña le dan pura piña pura mentira a la bandera que están enalteciendo convocar a un paro de la actividad judicial sin fundamento la separación del poder político la separación del poder económico del poder judicial es inminente y eso es lo que va a lograr el proceso democrático que viva la reforma judicial del pueblo gracias senador próxima nada no 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 Gracias por ver el video